Gracias por continuar con nosotros, le recuerdo que estamos en redes sociales, puede contactarnos, yo estoy en Facebook y mi Twitter es arroba Felipe Flores Nú. Y el año de 2015 quedará marcado por la incursión violenta de actos terroristas, es significados por militantes y jihadistas del llamado Estado Islámico. El mundo no olvidará jamás los ataques de la noche del 13 de noviembre pasado en la capital francesa, en la que murieron 137 personas y otras 415 resultaron heridas. Para entender estos acontecimientos, platicaremos esta noche con un experto en estos temas, el doctor Azahel Nuche, director de análisis de la empresa consultora Etelec. ¿Qué tal Azahel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien Felipe, muchas gracias, buenas noches. Azahel, ¿qué los llevó a realizar un estudio sobre el ISIS o el llamado Estado Islámico? Mira Felipe, nosotros como consultora en materia de riesgos y análisis en riesgos de seguridad, estamos haciendo permanentemente un análisis sobre los factores que inciden en la seguridad nacional e internacional y en efecto revisar cuáles son los posibles escenarios y riesgos para el propio México. Eso es lo que nos ha llevado a realizar un análisis sobre esta temática, sobre la influencia de este grupo y la posibilidad, sobre todo a partir de que se mencionó, se incluyó a México en la lista de los posibles objetivos de atentados de esta agrupación, entender un poco más sobre los riesgos que implica esta amenaza. Azahel, ¿este grupo terrorista representa en realidad una amenaza para la estabilidad mundial? Mira Felipe, varios analistas han señalado efectivamente que este grupo representa una amenaza contra la seguridad internacional y la seguridad nacional de Estados Unidos y de varios países en Europa. Incluso se ha hablado de que están organizados de manera autónoma, de manera independiente, que no tienen otro objetivo, sino que están orientados por esta ideología extrema, una práctica del Islam extrema que quieren imponer como gobierno. Sin embargo, debemos entender que detrás de los actos terroristas, de las prácticas terroristas, hay otro tipo de lecturas que se tienen que comprender. El concepto de guerra no convencional y guerra convencional ayuda a entender un poco el surgimiento de este grupo, cuyo propósito es generar terror en la población y generar sobre todo apoyo, respaldo a una intervención militar en una zona que tiene una importancia enorme en términos de geopolítica para los países que buscan establecer y acceder a esta zona, establecer un control político, militar y económico y sobre todo de acceso a una fuente enorme de recursos energéticos que estamos hablando de cerca del 75% de los hidrocarburos de las reservas a nivel mundial están localizadas ahí. Por lo tanto, lo que quiero comentarte es que el terrorismo es en realidad una estrategia de guerra no convencional en la que se sospecha o se percibe que hay financiamiento de algunos estados hacia estos grupos para fomentar una intervención militar de mayor escala en esta zona. Y en un video que los yihadistas subieron a las redes sociales, mencionan a México entre sus objetivos. ¿Qué tanto debería preocuparnos esta amenaza? Mira Felipe, nosotros consideramos que el terrorismo practica finalmente un tipo de propaganda que busca alentar y sobre todo generar una percepción de terror y de justificación para los países hacia sus propias poblaciones de amenaza a los civiles y justificar de alguna forma una intervención militar en una región lejana. La inclusión de México como parte de los enemigos de esta organización busca generar en la percepción que realmente existe una amenaza hacia México y que este debe formar parte de una coalición de países que buscan intervenir en esta región. Sin embargo, nosotros consideramos que esto debe ser analizado con mucho cuidado ya que el análisis de los riesgos que tenemos para México nos indica que hay una probabilidad muy baja de un ataque directo de esta organización contra objetivos civiles en México. Podemos hablar de que nuestro país está vinculado a la seguridad de Estados Unidos. es gracias al monitoreo constante que hacen agencias de inteligencia de esta nación que México pueda acceder a los insumos de inteligencia para declarar o detectar alertas por la intervención de posibles grupos terroristas en nuestro territorio. ¿Con qué objetivo? Pues tocar los intereses norteamericanos, ese sería el principal objetivo. Sin embargo, actualmente México, después de la colaboración que ha mantenido Estados Unidos con Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico, aumentó la colaboración de sus propias fuerzas armadas y de sus agencias de seguridad con las de Estados Unidos y han recibido capacitación, sobre todo grupos de la Marina Armada en México, en materia de combate al terrorismo, que son unidades muy especializadas, muy capacitadas y que operan y actúan siempre y cuando reciban desde estas agencias norteamericanas la alerta y los insumos de inteligencia que indiquen que se está desplegando alguna amenaza a nuestro territorio. Con esto quiero decir que realmente nuestro país no está en el horizonte de esta organización o de una guerra contra el terrorismo, no corremos el riesgo que en algunos casos se puede llegar a pensar que existe hacia nuestra población y nuestra seguridad está constantemente siendo monitoreada por las agencias de seguridad norteamericanas. Más de ellos dependería que se emita una alerta y existen, como te comenté, los grupos de fuerzas antiterroristas especializados en combate a terroristas listos para acabar en cualquier momento. Por lo tanto, descartamos definitivamente que haya una afectación a la seguridad de nuestro país. Muy bien, Acel, gracias, gracias, buenas noches, gracias por tu intervención. Gracias, buenas noches. Unos mensajes, regresamos para revisar cómo le fue a la industria automotriz mexicana en el año 2015. No se vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!